Hola, hola, Junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy os traigo una guía de uno de los campeones que me solucionaría muchas cosas en mi cuenta. Uno de los campeones más infravalorados, en mi opinión. No sé si es porque es muy difícil de conseguir, porque poca gente lo tiene, pero me parece uno de los mejores campeones del juego, sin duda. Vamos a estar viendo a Raglin, ¿vale? Una Raglin bastante de late game, bastante avanzada, con muchos usos. Así que quedaos para ver el resto, porque si tenéis una Raglin en este vídeo os interesa. Estamos en la cuenta de Psycho Kaiser, estuvimos viendo hace un par de días el análisis a coronar, seguimos en la misma cuenta, ¿vale? Pero vamos a ver hoy a Raglin. Raglin es el mejor revividor del juego, punto. Es el mejor revividor del juego, es una locura. Si le metemos un libro, tenemos un revivir con full barra de turno y 75% de la vida cada dos turnos. Esto es turno sí, turno no, turno sí, turno no. Es una locura, ¿vale? Es uno de los campeones, además, que llevará los guantes de una manera determinada. Ahora lo veremos, no os preocupéis. Entonces, ¿qué tenemos en Raglin? No sé por qué he dicho los guantes, porque eso ya me está adelantando los acontecimientos. ¿Qué tenemos en Raglin? Ataque básico. Ataca a un enemigo tres veces, llena un 15% la barra de turno de tres aliados aleatorios. Cada aliado solo puede llenar la barra de turno una vez. De modo que esto no cuenta como iniciador, porque un iniciador necesitamos que nos garantice que siempre vamos a ir primeros. Esto simplemente nos da como un extra. Esto en boss de clan, en según que set up de contraataque, pues no nos va a venir mal, nos va a descuadrar, pero en mazmorras nos viene bien, en arenas nos viene bien, en poses nos viene bien, o sea, es un muy buen básico. Llenar un 15% no es mucho, pero nos hace ir algo más rápido, tener más turnos, igual a más daño. Luego tenemos habilidad, piedad. Elimina todos los debuffos de todos los aliados y luego los cura. O sea, tenemos una limpieza parecida a la que tiene Scartorsis, parecida a la que tiene Badalcazar. Una limpieza en área y luego les mete una cura. Aquí es donde está el truco y por qué he comentado lo de los guantes. Y dice, la magnitud de la curación es proporcional al ataque de este campeón. El ataque de este campeón, pues tenemos 1150 de ataque base, no está mal. No es un campeón raglin que vaya a hacer especial daño, tendría mucho más sentido y sería aún mejor si esto escalara en función de la defensa de este campeón, porque al ser un healer barra revividor, barra dar, barra de turno, lo que queremos es que aguante mucho tiempo. Si conseguimos hacer a raglin muy tanque y que no le meten ningún debuffo y que no la aturdan o duerman y que no la maten, básicamente, le vamos a sacar todo el beneficio a este revivir y le vamos a sacar todo el beneficio a esta cura. Supongo que lo han puesto a ataque porque es que si no está ya rota, si además ponemos que raglin escale por defensa esta habilidad, la ponemos super tanque, no la matan nunca y no nos matan nunca a nuestro equipo porque, como he dicho, es el mejor revividor del juego. Y luego tenemos aquí un aura de defensa en aliados de todas las batallas en un 33%. Muy buena aura. Las que son en todas las batallas aplican en todo. En la torre, en el boss, en matmorras, en arenas, en todas las batallas. Entonces, aquí la pregunta, aquí la clave, es ¿cómo equipamos a raglin? Pues, como acabo de decir, si tuviéramos una raglin que fuera muy tanque, muy defensiva, nuestro equipo no moriría nunca porque, como ella es muy tanque, a ella no la van a matar primero y, si algún aliado muere, ella lo revive, con 75% de la vida y full barra de turno, lo cual es, como digo, una locura. Entonces, basándonos en eso, ¿cómo la vamos a equipar? Pues la vamos a equipar de la manera más tanque posible. ¿Y cómo es la manera más tanque posible que podemos equipar a un campeón hoy en día? Con mucha resistencia. Si tenemos mucha resistencia, ni nos van a dormir, ni aturdir, ni congelar, ni meter reducir defensa, ni meter debilitar, no nos van a hacer nada. Y como raglin es capaz de curarse a sí misma y de revivir a los aliados, siempre y cuando tengamos a raglin protegida, no le van a hacer nada. Porque es que no la van a bajar o les va a costar mucho bajarla. ¿Qué tenemos? ¿Y por qué he comentado el tema de los guantes? Porque sabemos que tiene que ir, como digo, a resistencia. Tiene que ir tanque, tiene que aguantar todos los golpes, aguantar todos los debufos, porque ella misma limpia esos debufos. Entonces, con que raglin sea muy tanque, los demás pueden ir como les dé la gana, porque raglin los va a limpiar. No nos hace falta la resistencia en el resto de campeones, porque les metan lo que les metan, raglin se lo va a quitar y además les va a curar. Entonces, como sabemos que tiene que ir en seriedad de resistencia, tiene que tener mucha resistencia. Las dos formas más fáciles de meter resistencia en un campeón es con un estandarte de resistencia y con un pecho de resistencia. Lo cual, aquí, hombre, tenemos un pecho de HP, aquí lo mejor sería un pecho de resistencia, del set de resistencia, obviamente. El cual, pues, no tenemos, pero imaginaos si tenemos únicamente con estandarte y con un par de sets de resistencia, nos ponemos en 527, en cuanto le metamos un pecho de resistencia, se nos pone en 600 de resistencia, lo cual es meta de arena platino. 600 de resistencia es una locura. Entonces, aquí, pues, tenemos... No está mal, ¿vale? No está mal. El ítem perfecto sería un pecho de set de resistencia con resistencia 6 estrellas que nos da más 96 con velocidad y ataque porcentual, por ejemplo, en subestats. Aquí ganamos 48 de resistencia, que no está mal, pero no es lo mismo que meterle un pecho, que son casi 100 puntos más de resistencia por la cara. Y lo que yo os comentaba es que es el tema de los guantes. Raglin es de los pocos personajes que van a requerir guantes de ataque. Los únicos personajes que tienen que llevar guantes de ataque porcentual son, uno, personajes que ponen bombas, básicamente porque el daño de las bombas escala por el ataque de esos personajes. Aquí, paréntesis, Lord Shazar no cuenta, porque Lord Shazar las bombas que mete, las mete o le baja un turno, sí tiene mucha probabilidad de crítico. Y la forma fácil de equipar a Lord Shazar es con guantes de probabilidad de crítico. Pero a cualquier otro personaje que meta bombas, a Bebedor de Almas, al Grunge Killjoy, a Madre de la Guerra, todos los personajes que metan bombas van a llevar guantes de ataque. Y el punto número 2 es Raglin. El resto de personajes no necesitan guantes de ataque porcentual para nada o para casi nada. No sé si me estoy olvidando de algún personaje que me quede por allí y que necesite guantes de ataque por algún motivo en específico parecido al de Raglin, pero como sabemos que su cura escala por ataque, si le metemos guantes de ataque, es el único objeto al que le podemos meter ataque, porque pecho va a resistencia, o debería ir a resistencia. Botas van a velocidad. Con lo cual, los guantes es el único objeto que nosotros podemos controlar con el ataque principal, o con el stat principal, que sea de ataque para aumentar esta cura. Luego, en el resto de objetos, pues, ¿qué vamos a buscar? Primero, velocidad. Después, resistencia. Después, ataque. Y luego, pues, a partir de ahí, todo el extra que le metamos, la defensa viene bien, el HP viene bien, porque queremos exactamente lo que he dicho al principio, que sea un personaje tanque, un personaje que aguante mucho. Entonces, todo que tenga resistencia por aquí, nos viene bien. Más resistencia, nos viene bien. Puntería no necesita para nada. Más resistencia, nos viene bien. Más resistencia, nos viene bien. Y por aquí, más resistencia. Como veis, resistencia en todos los ítems, y aún así, nos ponemos en 527 sin pecho de resistencia. En cuanto le pongamos un pecho, aquí sí que vais a triunfar. A nivel de maestrías, pues, estas maestrías le vienen muy bien. ¿Por qué? Porque no es un personaje que haga daño, no es un personaje que necesite ni crítico, ni daño crítico, ni nada de eso, porque no le afecta en nada a su rol. Su rol es un papel, o sea, su papel o su rol, su papel barra rol, es el personaje que sea un tanque, revive y cure. Tiene que aguantar, tiene que ser rápido. Entonces, el ataque nos da absolutamente igual. La rama de ataque nos da absolutamente igual. En rama de defensa, pues, ¿cuál es lo mejor que le podemos meter que lo haga el tanque máximo? Resistencia más 50, ¿vale? Puntería no necesita. Daño no necesita. Estas de aquí tampoco las necesita. La mejor maestría para ragling es la de más resistencia. Aquí, castigo, nos puede venir bien. Si atacamos de básico, damos barra de turno a los aliados, entonces, guay. Aquí, con el saber del acero, aumentan 15% los bonus de sets, de ataques en base de sets de artefactos. Estos son los objetos de dos, los sets de dos piezas, ¿vale? Los sets de dos piezas, como por ejemplo, el set de resistencia. Son sets de dos piezas, pero no aplica a todos. A los de ataque divino no sirve, a los de cruel y mortal de boss de clan creo que tampoco sirve. Es básicamente a todos los de dos piezas que nos suelten en golem. Luego, algo más de velocidad, tampoco nos viene nada mal. Además, más 8 de velocidad por cada aliado muerto. Si tenemos muchos aliados muertos, Raglin se vuelve muy rápida. ¿Y qué va a hacer Raglin? Boom, revivir, revivir, revivir. Es en lo que se centra. Entonces, ¿dónde es buena Raglin? Bueno, mejor dicho, ¿dónde no es buena Raglin? Creo que acabamos antes y os digo dónde no es buena. ¿Dónde no es buena? Pues yo creo que quitando un nido de arañas es buenísima en todos sitios. Sobre todo de cara al early game. En late game, cuando hagamos arañas, arañas va a ser fácil. Araña 20, Dragon 20, Caballero de Fuego 20, todo al 20 va a ser fácil una vez que estemos en el late game. Entonces, Raglin no la vamos a llevar a ninguno de estos sitios porque como vamos a tener suficientes personajes o personajes suficientemente buenos como para hacer mucho daño a estos bosses, vamos a buscar hacerlo de la manera más rápida. Entonces, Raglin nos aporta muchísima resistencia, muchísimo tanque. Tanquear un montón. Revivir, curar. Por lo tanto, nos va a hacer runs más largos. Nos vamos a tardar más tiempo. Más seguros, pero más largos y más lentos. En early game la podéis llevar donde os dé la gana. Quizás arañas. En arañas no le veo demasiado sentido porque no nos deberían matar demasiados personajes. De cara al late, pierde bastante poder en Mazmorras. Sin embargo, gana muchísimo poder en Torre del Destino. ¿Por qué? Porque los bosses nos van a reventar. Los bosses de la Torre del Destino son muy difíciles y nos van a hacer mucho daño. Sobre todo cuando empecemos a subir Torre difícil en cualquier tipo de boss que nos maten nos viene bien. En cualquier oleada que nos maten nos viene bien. Nos cura, nos elimina debuffs. Por ejemplo, araña de Abisal, araña que mete venenos. Raglin nos elimina los debuffos. Que nos mata a alguien, Raglin te los revive. Nos da barra de turno. O sea, en la Torre del Destino Raglin me parece top tier en ambas torres. En Jefe de Clan no le veo demasiado el sentido porque al darnos barra de turno nos descuadra, la curación no sería necesaria y al revivir pues tampoco es necesario. El boss normalmente cuando nos mata nos mata a todos y se acabó. Y en Arenas, pues como va a ir tan chetada de resistencia, ¿dónde la podemos llevar? Pues en una setup de resistencia. Setup de resistencia, 290k, no es espectacular. El rival tampoco es demasiado difícil pero simplemente quiero que veáis la cantidad de resistir, resistir, resistir que hace Raglin, ¿vale? Resistido no nos hace nada. No nos toca. Tenemos el escudo y como tenemos tantísima resistencia este escudo no nos lo va a quitar nadie. Iniciamos nosotros. ¿Qué tenemos? Aturdir, aturdir. No, no. Los limpiamos a los dos y les curamos. A continuación, este incitar y a por él. Skull Crown, limpiamos. Que nos pegues a Coronar, Coronar poco a poco va matando. Ganamos el combate empezando segundos. ¿Por qué? Porque Raglin ha limpiado, porque Raglin ha curado. Que se nos muere alguien, a ver si nos matan a alguien, que ese es el otro tema. A ver si nos matan a alguien, cosa que no creo. Aquí los revive Hugo, no pasa nada, los vuelvo a tumbar. Es que no nos van a matar a nadie para enseñaros el revivir, pero es que es espectacular. Le pegas a Skull Crown, no pasa nada, está aturdida. Ahora se lo quito. Ahora va a venir Raglin y va a decir, no, se lo quito. O mira, lo han matado a uno. No pasa nada. ¿Cómo lo revivimos? Lo revivimos con barra de turno llena. Aquí tenemos Skull Crown, barra de turno llena, automáticamente limpia y mata y mata. Raglin es espectacular. Raglin es buenísima. No aporta daño, pero es que ese revivir es clave. Ese revivir es de locos. En arena clásica, buena. En arena de relevos, buena. En todas las mazmorras, buena. En torre del destino, top tier. En voz de clan, ahí sí que no pinta mucho. En voz de clan, no sirve. En facciones, top tier. Hidalgo, ¿la tenemos ya completada? Sí, la tenemos ya completada. Y tenemos por aquí, obviamente, una Raglin. Podemos ir, mira, este tío, caballero negro, nivel 50. Este, nivel 50. Un único Nuker, un único reducido de defensa y debilitar. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, si se muere alguien, Raglin sabemos que cada dos turnos lo levanta. Vamos a dejarla aquí full auto. No sé cuánto tardará esto, no lo he desteado, pero para que veáis el revivir de Raglin lo bueno que es. Es que es espectacular. Aquí nos van a matar a séptimo seguro, a caballero negro seguro, a Cilian seguro, pero cada vez que los levantemos están full barra de turno. Entonces, en cuanto los levantemos, tienen el turno ahí. Aquí lo tenemos, revive y ala, se lanza a la carga. ¿Qué tenemos? Además de ataque con Cilian, bloquear habilidades. Los enemigos no nos tocan. Un congelar, se lo quito y lo curo. Yo les digo que es de los campeones más infravalorados. En early game os sirve, en mid game os sirve, en late game os sirve. Si tenéis una Raglin, felicidades, os tengo mucha envidia, ¿vale? Porque es uno de los personajes que me haría la vida muchísimo más fácil en un montón de mazmorra. Sí, podéis llevar el Litu, podéis llevar a mediadora, pero no vais a tener un revivir cada dos turnos con full barra de turno. Pues aquí estamos ya llegando al final del boss de la torre del destino, ¿vale? Aquí el único peligro que hay es el minion de la derecha, con que lo tengamos seleccionado, lo matemos a él y o esté incapacitado con una turdir o con cualquier movida. Lo tenemos ahí controlado, vamos a por el boss y listo. Y nada, pues poco más. Eso es Raglin, ya sabéis, si tenéis una Raglin es que no sabéis lo que tenéis entre manos, ¿vale? Es espectacular y si la tenéis, sabéis que es espectacular. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que sepáis más o menos cómo armarla, para lo que sirve, que sepáis lo peligrosa que es si os toca enfrentaros a ella en arenas, encontrad siempre la manera de quitarosla primero a ella de en medio, porque como la dejéis viva os va a revivir a todo el equipo y os la va a liar, entonces ir a por ella siempre y poco más. Haced clic aquí si queréis ver más vídeos de Rise of Legends, clic aquí arriba si queréis ver otro vídeo interesante. Nos vemos en Twitch o nos vemos en Discord, link abajo en la descripción. y nos vemos en el siguiente vídeo también. ¡Hasta luego!